Incomprendido, pero comprendido por mi mismo Sin dirección, pero seguro Acá es gloria o abismo Esto es tan puro que entra en corto tu metabolismo Cuatro MC's con la misma meta Perfecto organismo Ni creacionismo, ni ping-pong Tengo claro que mi alma nació al mismo tiempo que el rap Controlando técnicas y el aire maestro como am Producto de vibraciones creadas por un boom-bap Esencia real, no hagas más que escuchar beat-sharp Es mucho lo que este Dream Team prepara para contar Sabor agridulce acá para todo tu paladar Busco respect, no levantar la ampara para empezar Mis conceptos más son los que de mi vas a escuchar Dichos en mis temas o por alguien que quiero opinar Sin saber todo lo sacrificado para rapear Desde el día cero apostando ciego hasta concretar El sueño por el cual lucho con mis hermanos No somos producto comercial aunque comerciamos Años haciendo música y la regalamos Cambian los tiempos, las modas, menos lo que pensamos Habiendo más tu inhecho que respaldar lo grabado Si hay que apostar que sea por todos o fuera acordado Si hoy me muero estoy tranquilo, siempre estaré al lado De mi familia gracias a los que inmortalizaron Lo mío es como el café, cuanto más puro mejor BPM al ritmo del corazón Te digo mi verdad y dudar no es una opción Blanco y negro como mi radiografía de pulmán Mato por los míos, nombres entre hilos Glorias y abismos, respeto en ritmos Muero, lo consigo, no jodas con jodido No quiero fama, quiero prestigio Creo decrejar, paso el tiempo y sigo acá Con delicatessen para saborear Sabor amargo para su paladar El SP Jorday, tierra cavernicolá 420 Samurai Nadie me regalo nada y los salí a buscar Lo que tengo me lo gané y nadie lo puede negar La unión hace la fuerza y lo vinimos a comprobar Ready or not, hey we got Escuché el video en tres, no tenía nada que perder Le di mi vida a esto Aposté por mí cuando no lo hacía el resto Salte al vacío con lo opuesto De lo que hice no me arrepiento Aprendí que toda muerte se enamora de un suicida El dolor llora por una sonrisa Y termina en el ardor del alcohol Que no ahoga miseria Entre líneas de este cuaderno hay que le escribo Que esto no es por la plata o que esperé a sentirme vivo Los que están a mi lado y mi familia son testigos Que con trabajo y esfuerzo lo que busco lo consigo Todo fue por amor el ardo yo estoy convencido Que se puede llegar lejos si existe un motivo Por eso es que ahora te cuento todo lo aprendido Porque aunque la vida es dura estoy agradecido Gracias al que estuvo en los bogos de cuatro personas En la gente que para vernos viene de otra zona Alguien verdad siente la música y sabe apreciarla No veré que solo escucho para criticarla Veré que digo que no puedo transmitir la verdad Que con el pasar del tiempo se pierde la humildad Pero si te digo la puta todo es por necesidad Porque es la única manera de sentir libertad Un sentimiento innato No me importa tu puesto Eso es algo barato Lo mío lo llevo puesto El corazón intacto Hojas con mi intelecto Estoy persiguido un sueño Pero estando despierto Tanto dejé Tanto arriesgué Y tanto que dar banqueta Tantas noches estando a solas con la lapicera Siempre hay cultura y humildad Y hace hasta que me muera Porque antes de los billetes Estuvieron las monedas Estoy haciendo huerta donde antes había barro Mi letra son relatos como historias de navarro Llevo la tradición de facto en todo lo que narro Estar lejos no es problema Pa' la pasión de estos barrios Amando el universo como Van Gogh Traigo el movimiento original como Hedda Y los un poquetal nocturno desde el barrio Alvia Rosario Un escritor, un productor sin importar horario Golpes enteros, garrín como Mike Weber La fortuna en la mano solo para el que se atreve Voy a cumplir mis sueños y no hablo de las redes Tatuados en mis pies, uno, nueve, ocho, nueve Como Barry no me lloren, ya estoy muerto Ya pagué por mis pecados en su momento Como susto y concentrado en mi templo Sanación, liberación a tiempo lento Pero traigo idea en plena foto, Ligi Como ya rediamos una sociedad en crisis La calma y la paciencia me la dio mi signo crisis Ser artista en esta vida muchas veces es difícil Pero acá que estamos poniéndole el pecho Sin excusa ni problema solo hecho La familia, la comida y un techo Lo primero es lo primero satisfecho Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video.